De tal manera que en términos generales, todas las vacunas, el propósito fundamental primero es evitar mortalidad y el segundo será evitar que le pegue a uno la enfermedad, pero no es 100% segura con ninguna vacuna que se aplique la persona que con esto ya no nos va a dar. No, por eso es que debemos de seguir manteniendo los cuidados aún después de vacunarse con cualquier vacuna. Ejemplo, la vacuna de la influenza que ya existe año tras año después de la pandemia de H1N1 del 2009, da en términos generales una eficacia de protección de cerca del 70-75% y es útil, ha disminuido muchísimo la prevalencia de esa enfermedad. De tal manera que tiene su bondad cancino, verdad, los casos que han señalado que han existido así no es producto de una ineficacia de la vacuna.